En el video de hoy he invitado a 5 youtubers a jugar Party Animals Vermon, Pancracio, Danny, Link Games y yo nos pelearemos en la batalla más peluda del mundo Pues yo seré un gatito con lentes, Vermon será un pato que hace cuac Pancracio será... esa cosa me parece una iguana Danny será un gorila nalgón y Link Games será un tigrecito rosita El ganador se llevará... nada porque soy pobre Pero al menos será un ganador 100.000 likes y les traeré más videos de este juego También comenta uno de estos emojis que estás viendo ahora mismo en pantalla Y suscríbete para llegar a los 10 millones Bienvenidos ¡Hola chicos! Estamos con Pancracio, Pancracio tranquilito ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay cabrón! Es un cabecoso de amor Estábamos con Linda pero creo que la sacaron ahí a otro mundo Estábamos con Permon y estamos con Danny que está tan agresivo ¡Ahí está, Negra! ¡Hermano, acabo de comenzar! ¡Ayuda, papá! ¡Ya está matando! ¡Ya está matando! ¡Aaah! ¡Mátalo! ¡Me tropecé! ¡Se ha volado ahí solo, Mano! ¡Se ha volado ahí solo! ¡Esperate! ¡Está volado más rápido esto! ¡Quiero ver acción! ¡Miren! ¡Se cayeron! ¡Que se pone sola! ¡Ya se murió solo! Ok, segunda ronda Ya saben, maten a Permon ¡No, maten a Permon! ¡Wey! No era tan en serio ¡WTF! ¡No! ¡No la bomba! ¡A volar! ¡A volar! ¡Vuelen! ¡Ay, güey! Acabo de comerme mi ¡Ya me comí mi lata de frijoles! ¡Estoy poderoso! ¡Relájate, chica! ¡Relájate, por favor! ¡Era broma! ¡Ahora que te desee! ¡Abre paro! ¡Giarrea! ¡Explosiva! ¡A me toque! ¡A me toque! ¡Pacracio, tira la bomba! ¡Muere, pacra! ¡Era broma! ¡Se caía al vacío! Casi mato a Pancracio ¡Me emocioné! ¡Pancracio! ¡Se piso la banana! ¡Date, ya no puedes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Le he cabrado a Pancracio! ¡No! ¡No! ¡Siempre confío en ti, Pancracio! ¡Y los demás! ¡Muertos! ¡Ruda 3! ¡Maten a Pancracio! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era fregada, viejo! ¡Era broma! 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 ¡Yo les he dicho que el boomerang es mío en todas las partidas! ¡Era broma bonito! ¡Ah, mi ojo! ¡Ay, linda! ¡Qué ricas patas! ¡Éntate! ¡No! ¡No! ¡Me trapecé con la banana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Peleche! ¡Peleche por mí! ¡Peleche por mí! ¡Me odio, Pancracio! ¡Perro! ¡Peleche por mí! ¡Peleche por mí, desgraciado! ¡Banana! ¡Deja mi coche! ¡Deja mi coche! ¡Ay, amigo! ¡Amigo, por favor! ¡Pasta! 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 ¡No! ¡No, pasito! ¡No! ¡No, la bomba! ¡Lol, hermano! ¡Se llevó al Dani! ¡No, por mucho! ¡Uy, el Dani se va a salvar! ¡No, por mucho! ¡Ahora sí! ¡Ah, bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, manches! ¡Es de unos guerreros muy buenos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bueno, valió! ¡Sólo queda! ¡Sólo queda! ¡Sólo queda! ¡Ahora sí! ¡Ganó el pato! ¡Ronda 4! ¡Vale! ¡Puedo ganar una partida! ¡Ahora sí! ¡Cabrón! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Cabrón! ¡No, no, no! ¡Veo por acá! 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 ¡Esperte! ¡No! 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 ¡El de Tapacayos es mío! ¡No! ¡Ale! ¡Puéntalo! ¡Tengo buenos recuerdos con el de Tapacayos! ¡Muere! ¡No me has escapado! ¡No! ¡Liching! ¡Ah, amiga! ¡Amigo! ¡Me están pegando! ¡No! ¡Se atoró el de Tapacayos! ¡Sálvame, Pacracio! ¡Sálvame! ¡No! 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 ¡Me jaló linda, güey! ¡Me jaló linda! ¡Ah, ya voy! ¡Ahora sí! ¡Maldito pato! ¡Que no soy un pato! ¡Que soy una oca! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es una oca? ¡No! ¡Me aplastó! ¡Me aplastó! ¡No, Pacracio! ¡No, Pacracio va a morir! ¡A huevo! ¡Sobreviví! ¡Toma, perro! ¡Pero huye! ¡Soy un pato! ¡No! ¡Huya! ¡No! ¡Huya! ¡No! ¡Huya! ¡Mata al ganso! ¡Maso, hermano! ¡No, Pacracio! ¡Tú puedes! ¡No! ¡No, Pacracio! ¡Sobre! Bueno, estoy triste. ¡Lo primero es matar a la linda! ¡Ella me mata siempre! ¡Oye, desgraciado! ¡Yo nunca te mando! ¡Toma! ¡Pancracio está decidido a matarme! ¡Qué asco de ser! ¡Quítate! ¡No vengas! ¡Ahí está! ¡No, raten fonda! ¡No, no! ¿A dónde me quieres llevar, degracío? ¿A dónde me quieres llevar, eh? ¡Oh, mi panza! ¡Miradio! ¡No, no, no! ¡Mi madre! ¡Mi madre se va a lo! ¡Mi momento ha llegado! ¡Voy a ganar! ¡Y justo tengo aquí un Ferrari! ¡Déjame suyo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Acu��ano! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Encuéndalo! Toda vez que me estoy subiendo a mi coche ¡Encuéndalo! 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 ¡Me atropellan! ¡Me atropellan! ¡No! ¿Qué tal? ¡El coche! ¡El pescado nos está atropellando! ¡El coche! ¡El coche nos está bajando! ¡El pescado está con tu hielo! ¡Quítate el pescado, caro! ¡Wei! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir atropellado! ¡Te salva! ¡Te salva, hermano! ¡Sal! ¡Ayuda! ¡Este es ilegal! ¿Qué es esto? Puras pérdidas de galaxia en este momento ¡Me mataron! ¡Ayúdame de sangre! ¡Toma! 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 ¡Sac! ¡Hola madre! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Yo me mató a nadie! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Levántate, capiña! ¡Levántate, Leona! ¡Me toques! ¡Me toques! ¡No te lavan las manos! ¡Anda para allá, Leona! ¡No! ¡La Leona se va a morir, hermano! ¡Ya se muera! ¡Levátenla, Leona! ¡Levátenla! ¡Ahí está! ¡Ay, por fin! ¡Era broma! ¡No, Leona! ¡No, Leona! ¡No, Leona! ¡No, Leona! ¡Me mató! ¡No, Leona también! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡No puede ser! ¡Estás a morir, Chivio! ¡No me toques! ¡Me va a morir! ¡Sucio! ¡Suroso! ¡Lávate las manos! ¡Tienes que matar al Van Graci! ¡No ves que va a ganar! ¡Muere, por qué gracia! ¡Yo te amo! ¡Eh! ¡Pero por qué yo! ¡Tengo mi bomberad! ¡No lo lamento, Van Graci! ¡Que se muera! ¡No! ¡Ay, no! ¡Se acabó de una bomba! ¡Muere! ¡Dale! ¡La leyenda! ¡La leyenda, hermano! ¡Muerte! ¡Eso es mío! ¡Mis frijolitos! ¡No! ¡No cojas esos, Silvio! ¡Toma! ¡Mátalo! ¡Mátalo, hermano! ¡Mátalo, hermano! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, broma! ¡Por fin! ¡A la madre! ¡Gatitos! ¡Gatitos! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó! ¡Lo mandó! ¡Lo maté su jefa! ¡Gatito kawaii! ¡Gatito kawaii! ¡Por fin, hermano! ¡Hasta la séptima ronda solo me tomó! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Adiós, chicos! ¡Los quiero! ¡Siempre lo sabé! ¡Adiós! ¡Yo despeleé así mientras yo... ¡Amigo! ¡No me toques! ¡No! ¡Para que eres imbécil! ¡No! ¡Quién baja la bomba! ¡Aaah! ¡Bueno, ahora sí morí! ¡No, Silvio! ¡Rescátala! ¡Rescátala a la princesa! ¡No, Silvio! ¡No me encargo! ¡No me toques, imbécil! ¡Rescátate! ¡Rescátate! ¡Ese güey me quiere matar! ¡Me está jalando con él! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué estás electrocutando? ¡Hola, hola! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No, Pedrito! ¡Porque me electrocutas! ¡Eh! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Lanzamiento perfecto! ¡Toma! ¡Silvio, ese pato está detrás, hija! ¡No te preocupes! ¡Ya murió! ¡Traí una bomba que va hacia él! ¡Dérrame al pato! ¡Dérrame al pato! ¡A ver! ¡Maten al pato, maldito! ¡Muérate! ¡Ahí está! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Se fue el astro! ¡Ya se morí! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡No! Y no hice nada, solo tuve que calentar bombas ¡Ay, me tropecé! ¿Por qué me tropecé? ¡Pase a la violencia! ¡Pase a la violencia! ¡Liz Chase! ¿Por qué? ¿No siempre está tan agresiva? ¿Qué les pasa? No, yo estoy aquí tranquilita ¡Tómelo, tómelo, tómelo al pato! ¡Tómelo al pato! ¡Suéltame a dar esto! ¡Y ya! ¡No te vas, amigo! ¡A dónde te vas, mamacita! ¡Karma! 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 ¡Vente para allá, Perbo! ¡Vente para allá! ¡Súbe a tarcoche! ¡Súbe a tarcoche! ¡Súbe a tarcoche! ¡Es blanco! ¡No! ¡No, no! ¡Yo me alejo! ¡Ya me alejo! ¡Ena brosta! ¡Ena broita! ¡Ena broita, hermano! ¡Ena broita! ¡Pancrassi, mi ve por favor! ¡Y ese güey no se mueve! ¡Uy, no! ¡Súltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame que mató al pato! ¡Décame! ¡Sáñate para allá! ¡Vente para allá! ¡GOMITA! ¡Jaja! ¡Vente para allá! ¡Toma! ¡Por fin! ¡Relájate, besia! ¡No! ¡Toma! ¡Mira! Ya estoy muerto Adiós Pancracio Pasa algo, quítate Bueno Vuelta a jalar, vuelta a jalar, cabrón Tranquilo Pacracio No lo metes tú, Pacracio No, 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 no Vuelta a broma, Pacracio, mejores amigos Me paca a chivio Ese pinche loco Me morí Estoy bien, viejo ¿O no? No, 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 amigo, se va a salvar Baja la bomba Yo, viejo imbécil Se mató al mismo Creo que se mató Pancracio Reencarné Reencarné en una bomba ¿Cuál, guau, guau? ¿Está yendo al revés? ¿Al revés? La banda está yendo al revés ¡Tú, por favor, lácte, 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 lácte Se me va a caer la estamina Ay, aquí estoy tranquilo ¡Pero tú no! ¡No, no, no! ¡Para acá, para acá! ¡El ataque de lince, el ataque de lince, el ataque de lince, el ataque de lince! ¡No! ¡Está yendo por... ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Wei! ¡Se mamó! ¡Para que se muera, para que se muera, para que se muera la rata! ¡Se mamó! ¡Sigo vivo! ¡No, no, no! ¡Acécate! ¡Acécate, lobita! ¡Adiós! ¡Quitan los chacos a ese hombre! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Veis Chase! ¡Venga a su madre! ¡Pancracio! ¡Deja a mi novia! ¡No! 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 El Dani lo saqué del mundo De plano se murió ¡Y el vermo no! ¡No, güey, párate! ¿Ya murieron todos? ¿Solo queda Pancracio, de verdad? ¡Sí! ¡Tírenle cosas a Pancracio! ¡Ah, muere! ¡Era broma! ¡Qué momento he llegado! ¡Ya! ¡Panielo! ¡Panielo, Pancracio! ¡Pucho! ¡La técnica no funcionó! ¡La técnica no funcionó! ¡Vamos a mejorar las cojas! ¡Ten esto! ¡Ahí está! ¡Por favor, que no! ¡Ahí está! ¡No, la bombita, la bombita, la bombita! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Le pegó la madera! ¡Adiós, Pancracio! ¡Que te vaya bien! ¡Adiós! ¡Pancrac! ¡No, no, no! ¡Adiós, Pancracio! ¡Chique vivo! ¡No! ¡Pancracio, hermano! ¡En cuero! ¡En cuero! ¡En cuero! ¡En cuero! ¡En cuero! ¡No! ¡Ten piedad! ¡Mira! ¡Lago los platos! ¡Ay, gracias! ¡Casi se enojea casi! ¡Ya muérete, por favor! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Aguau! ¡No! ¡Dime qué moriste! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ganos, Silvio! ¡Ay, hermano! ¡No me costó! ¡Nada me costó porque estuvo bien fácil! ¡Ahora sí, chavales! ¡Ay, cabrón! ¡Tiene que alabarme! ¡Quítenle la corona! ¡Quítenle la corona! ¡Quítate! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy en el podio! ¿Qué le pasó a Pancracio? No sé, Pancracio sacó los prohibidos. Estamos bataleando. ¡Pasó para Emil Pancracio! ¡Está convirtiendo en pajar! ¡Chicos! ¡Estamos listos! ¡Ataquen! ¡Ah, no! ¡Qué chico! ¡Qué haces! ¡Siempre fue personal! ¡Ese va a ser! Lo que no sabe es que él es un gato y yo soy un pato. Bueno, soy una oca. ¡Apartame, un gato! ¡Nadie sabe qué es una oca, desgraciado! ¡Qué, chate, perro! ¡Nadie sabe qué son las ocas! ¡A ver, estoy con la pelada a ustedes dos! ¡No, no, no, no! ¡Los gatos somos buenos nadadores! ¡No, no! ¡Ema lo va a perder! Ahora tengo la poderosa, hermano. ¿Quién va a perder, perro? ¡No! ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡Ese golpe! ¡Mis frijolitos! ¡No, no me han llegado, no me han llegado! Tuvo suerte. ¡Ay, frijolitos! ¡Y el blanco! ¡Pate al blanquito, mate al blanquito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Era broma, era broma! Bueno, el solito se cayó. ¡Ayuda a los tres frijoles ahí! ¡Ah, se fue! ¡Déjame los frijoles! Bueno, se fue sola. ¡Déjamelo! ¡¿Qué haces? ¡Hay muchos frijoles! ¡Qué rico! ¡Ay, ¿qué está pasando? ¡Me siento como en Six Flags, hermano! ¡Ah, gané! ¡Maldito perro! ¡Está todo feliz! Por favor, déjame estos frijolitos que están aquí al lado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sálvete! ¡Pérate, pinche pato con patas largas! ¡El martillo para el vacío! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Grájate! ¡Qué onda! ¿El Pancracio, qué está haciendo? ¡Bueno, no, no! ¡Estoy camuflajeando! ¡El Pancracio está atorado ahí atrás del mapa! ¡No manches! ¡No manches! ¡Gracias, Silvio! ¡Eres Shaolin, hermano! ¡Sí, mido un 85! ¡No manches! ¡Ay, cabrón! ¡Me dormí! ¡Mis lentes se cayeron! ¡Siempre que se me cae, muero! ¡Yo te ayudo, Silvio! ¡Agarra eso! ¡Ve para acá, desgraciado! ¡Mis frijolitos! ¡No, pero nunca me dejan subir! ¡El guerrero Shaolin! ¡Puedo ser todo desgraciado! ¡Pobre linda, amigo! ¡No, la ola! ¡A dónde vas, Rato! ¡Bueno, ya valí! ¡Adiós! ¡Hagamos una ola entre todos! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡El Dani está loco, hermano! ¡Y el paquete está muerto! ¡Bájate, hermano, bájate! ¡No, de gracia! ¡A ver, cómo salvo! ¡No! ¡El destapacallos! ¡La historia ha vuelto, Dani! ¡Ven aquí! ¡Tráeme tus narcas, Dani! ¡Ya se murió, hermano! ¡A ti va a meter esto! ¡Oh, ya valió! ¡Hola, Fermón! ¡Hola, Adiós! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Dármelos! ¡Dármelos, dármelos, me largo! ¡Me llevo hasta acá! ¡Dármelos, Shaolin! ¡No agarres eso! ¡Soy Dani! ¡No, agarra la bomba! ¡Ya está activada la bombita, ¿no? ¡Déjame subir, por favor! ¡Suéltame, suéltame, bicho! ¡No! ¡Toma! ¡No, el gato! ¡Adiós, Pancracio! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, Dami Lola! ¡Sigue vivo! ¡Toma un pescadazo! ¡Ah! ¡Una bomba! ¡Casi lo nos quema! ¡Toma bomba! ¡Ahí gané! ¡Está loquito! ¡Toma, martillo! ¡Traca, pum! ¡Traca, caliente! ¿Cómo era? ¡Ah, sí, martillo! Espero que entiendan quién es el mejor jugador de este juego Mi abuelita, la mamá de Dani ¡No, mi jefa! ¡Sí, es aquí arriba! ¡Listos! ¡Ataquen! Silvio quiere agarrar un martillo, chicos ¡Corran! ¡Martillazo en la mano! ¡No, no, no! ¡Ajate! ¡What the fuck, el Dani! ¡No, desgraciado! ¡Me quiero agarrar! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Mátelo! ¡Me mató, chicos! ¡Me va a dar un pasillo! ¡No me toques! ¡No, casi me agarraba, güey! Bueno, estoy bien, estoy bien Bueno, bueno, bueno ¿Por qué a mí, desgraciado? ¡Tienes a un pato ahí! ¡Me quieres dar a mí! ¡No soy un pato, soy un gancho! ¡Dios mío, ese loco! ¡Bueno, lo que sea! ¡Maten, maten, maten! ¡De mi salida al múltiple, matenlo! ¡No, no! ¡No puede ser, hermano! ¡No, el hoyo! ¡El hoyo negro! ¡Ya me pego en las manos! ¡No me toques! ¡Espera, páncreas, por favor! ¡No me toques! ¡No se me atrapan, carajo! ¡A huevo, a huevo! ¡No! ¡Muéranse todos, imbéciles! ¡A ver a mejor jugador del mundo! ¡No, Manta! ¡Manta sobrevivió! ¡Kawaii! ¿A que sobrevivió? ¡Sigue, caliente! ¡No, Richie, mátalo! ¡Ahí está, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gatito kawaii! ¡Maquillazo en la madre! ¡Ronda 2! ¡Bienvenidos! ¡Por favor, maten a perro! ¡Hola, Dari! ¿Cómo andamos? ¡Mucho gusto, mucho gusto, carnal! ¡Un placer! ¡Suelta mi arma, suelta mi arma! ¡Perro no mata perro! ¡Somos de barrio, somos de barrio, carnal! ¡Ah, mi hígado! ¡Amigo, la tigresa del oriente anda muy fiel! ¡No electrocuto a nadie! ¡Ah! ¡Me largo, me largo, me largo! ¡Me cambié de nombre, hermano! ¡Ey! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Ya estamos tranquilos! ¡Déjenme agarrar eso! ¡Es mío! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es de todos! ¡Es de todos! ¡Ya vale! ¿Y por qué no? ¡No lo haché, tío! ¡No, me tiro perros! ¡Bueno, vale, gracias! ¡Gracias! ¡Eso monta! ¡La distracción! ¡Me sacó los lentes! ¡Ten ellos no veo! ¡Ay, otra vez me sacó los lentes! ¡Ay, no! ¡La mata de atrás! ¡La mata de atrás! ¡Escate! ¡Pero ese aquí está loca! ¡Linda está loca! ¡Linda está loca! ¡Linda, agarra eso! ¡Aléjate, Lichey! ¡Escérate, le quiero disparar! ¡Adiós, chicos! ¡Que les vaya bien! ¡Bueno, gracias! ¡Chillo, agárrense! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡No, no! ¡Cuál es la mano seada! ¡No! ¡Ok! ¡Buena, Manny! ¡No, no! ¡Flitches va a ganar, hermano! ¡Me muero! ¡Veor! ¡Mani, bolita! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Que gane! ¡Que gane! ¡Gana, Manta! ¡No! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Manta, gana! ¡Uy, ya valieron si no se agarran! Bueno, esto... ¡Ahí ya van a morir! ¡La bomba! ¡No, no, no! ¡Pero, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Y le va a caer un tío! ¡No hay alguien! ¡Eh! ¡La bolita! ¡No sé cómo, pero ha ganado! ¡Eh, Dani, ven aquí! ¡A ver, hermano! ¡Dani, ven aquí! ¡Golteate! ¡Ahí está! ¡Vamos a mostrárselo! ¡Vamos a mostrárselo! ¡Vamos a mostrárselo! ¡Ah, la baloneta! ¡No! ¡Let's go! ¡What up! ¡No te lo saco, Dani! ¡Esto es mío! ¡Suéltame, Blanquito! ¡Suéltame, Blanquito, suéltame! ¡Suéltame, Blanquito! ¡Suéltame, Blanquito! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien, Fangradio! ¡Eh, se te cayó, Dani! ¡No, espérate! ¡Es imposible! ¡No, no puede ser! ¡Eh, espérate! ¡Ah, se la está bloqueando! ¡Loca! ¡No pensé que era única para ti, ¿sabes? ¡Lo eres! ¡Porque le estás encajando el coso en todos! ¡A ver, ahí te la traje, aquí, te la traje! ¡Ay, ya no tiene frente! ¡Suéltame, suéltate! ¡Estás pegado! Bueno, vámonos de paseo ¡A dónde vamos a ir, hermano! ¡A garris, a garris! ¡A mori, paz, a mori, paz, a mori, paz! ¡A mori, paz, a mori, paz! ¡No, se me despegó! ¡No, no! ¡Me suelté! ¡Menos mal! ¡No! ¡Hola, Permon! ¡Te va a caer esto encima! ¡Que te vaya bien! ¡Toma! ¡Guau, qué suerte tuve! ¡Pero no de encontrarme, carnal! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Maldito desgraciado! ¡Ya gané! ¡Gatito feliz! ¡Oh, no, casi! Ronda cuatro, chicos ¡Muere! No es cierto, quiero el bate, quiero el bate No te va a hacer nada, no te va a hacer nada Quiero el bate ¡Puedo protegerte, mate! ¡Quédate aquí, quédate aquí! ¡Pero cabrón, ya me quitaste el oro! ¡Ah, cierto! Bueno, pues te lo dejo Gracias ¡Ya! ¡Oh! ¡Una cicada! ¡Le entraste al barrio equivocado! ¡Ay! ¡Qué broma! ¡Cobre tonto! ¡Mejor me agarro de esto! ¡Quédate en las cadenas! ¡Quédate en las cadenas! ¡Toma! ¡Ya aquí estoy bien! ¡En las cadenas, mami! ¡No, mi bate! Bueno, ni modo ¡No, mi bate! ¡No, vamos a morir! ¡Sáquese loca! ¡Muerto el ganso, manso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Guau, gané! ¡Ha sido muy bien! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? El mejor jugador del mundo ¡Ay, no puedo saltar! ¡Maldita cámara lenta! Hola, chavales, ¿cómo andamos? Ya estoy acostumbrado a estar... ¡Escuérralo, escuérralo! ¡Rápido, escuérralo, chicos! Se está agarrando la chichi Llegó el momento de romper el hielo Ven aquí ¡Invisibilidad! ¿Qué es eso? ¡La cabulita! ¡No! ¡Eh! ¡Me lo di al Dani! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Tengo al Dani! ¡Golpenlo! ¡Golpenlo al Dani! ¡Golpenlo al Dani! ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Ay, eres mi pésil! ¡Pas que nació! ¡Ahí está! ¡Suelta mi bate! ¡Aquí viene el momento de colonizar de huevo! ¡Suelta esta isla es mía, perros! ¡Es mía! ¡Ni siquiera es isla! ¡Es hielo, hermano! ¡No, no, no! ¡Déjala de colonizar! ¡Se metieron al barrio equivocado, perros! ¡Toma! ¡Saca tu cartera, desgraciado! ¡Fino! ¡Sácame tu cartera, güey! ¡Vivite coleando, desgraciado! ¡Sácate el teléfono, la cartera! ¡Cámara, caralito! ¡Cámara! ¡No, no, no! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¡A la madre! ¿Alguien tiene mi bate? ¡Ya se fue, ya se fue, ya se fue! ¡Llevo los municipales! ¡Y el atasca colas! ¡Ah, bueno, este sirve! ¡Sarten! ¡Era broma! ¡No, manches! ¡Sartenazo en el... ¡En la mano! ¡En el cox! ¡Mira, mira, 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 ¡Vijito! ¡No! ¿A dónde va, Paclacio? ¡Volvió, volvió! ¡Espérate! ¡No, espérate! ¡Me destapacó! ¡No! ¿Era qué? ¡El destaparista, guardias! ¡No, espérate, cabrón! ¡Mira! ¡Te salvo, te salvo! ¡Nada para acá y te agarro! ¡Nada para acá y te agarro! Bueno, no, ya no, nada es para acá. ¡Mirioso! ¡No, Luis Chase! ¡Luis Chase! ¡Quítate, Luis Chase! ¡No! ¡Silvio, sálvate! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, vente, ha llegado! ¡No! ¡No, vamos, no, vamos, Luis Chase! ¡Vente al vacío! ¡No se muere, no se cayó! ¡Ah! ¡Está, Luis Chase! ¡Muere, se muere, se muere! ¡Ah! ¡Comida! ¡No! ¡No va a un gato! ¿De un gato a un pez? ¡No, no, no! ¡No, Chase! ¡Gárales, gárales! ¡No, tú eres el gato! ¡Silvio, tú eres el gato! Por agarrar el sartén, güey. ¿Qué está pasando? ¡Eremos 50 segundos por no matarnos! ¡Ah! ¡Sonos pipipipi! Bueno, aquí estoy bien, se pongo. ¡Es que así lloro! ¡No, suéltala! ¡Suéltala, mato! ¡Suéltala! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Adiós, desgraciado! ¡Esto, esto! ¿Otra vez? ¡Ah, qué sorpresa! ¡Qué rata! ¡Toma! ¡Toma! ¡No he ganado! ¡Ah, por fin ya! ¡Se tardó! ¡Bienvenidos a la ronda, dos! ¡Bomba! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Córremelo, bomba! ¡No! ¡Deja, soy Dani! ¡Ay! ¡Pero soy Dani! ¡Mata, Patermato! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ahorita ya se acabó la ronda ni al páncreas! ¡No, mamá creció! ¡Toma, Patermón! ¡A la palta! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Te voy a ayudar para que ganes, ¿ok? ¡No, no! Bueno, ya no. A ver, agarramos esto. ¡El pato sobrevivió! ¡El gancito, mansito! ¡Eso, maten al gancito! ¡Evolvido, chicos! ¡Pero qué! ¡Voy a jugar un poco al dedo! ¡Oh, no! ¡Esperadito! ¡Esperad, esperad, esperad, esperad! ¡Se quiere agarrar la raqueta! ¡Esperadito, no lo ves! ¡Escúrate un poco! ¡Cuidado! ¡Tira tus pasos! ¡Ah, el pilometo! ¡Escuradito, ¿quién sabe lo limpia? ¡Escuradito, se murió! ¡Fervon, tu raqueta contra mi martillazo! ¡Déjalo agarrar, aguanta! ¡Ya! ¡Ahora sí, vente para acá! ¡Yah! ¡A la mano! ¡Me dejé! ¡Me dejé! ¡Yo te ayudo, Ergidio! ¡Me dejé, chaval! ¡A la mente! ¡Ese fue se va a morir ya! Bueno, el maldito pato ganó. ¡Ahora sí, ronda trece! ¡Oh, el boomerang a huevos! ¡A la gente se va a morir! ¡Cálmate! ¡No puede ser, hermano! ¡Qué envidioso! ¡Lo único que me hace feliz en la vida! ¡Y ahí vas! ¡No! ¡Grosero! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡No quiere tirar! ¡Es un oso! ¡Se cayó! O sea, ya morí, pero igual. ¡No, hermano! ¡No, no! ¡Ay, pancracio! ¡No, no, pancracio! ¡No te quería salvar! ¡Pancracio! ¡Ay, no quiero ser el primero en morir! ¡Ayuda! ¡No me toques, Dani! ¡Te voy a hacer, mamá! ¡No puedo! ¡No puedo ir a volver al mapa! ¡Ay, el frijolito! ¡Por no, los frijoles! ¡Quítatelo! Yo estoy a morir de la paz y la sensibilidad. ¡No me voy a meter unos madras pacíficos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Venga, tío! ¡Hecho, hecho! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! ¡Venganza, desgraciado, por querer matarme! ¡Amigo! ¡El único que no merece morir es pancracio! ¡Y tú por mi boomerang, sí! ¡Ven aquí! ¡Yo qué? ¡Tú déjame! ¡Por mi boomerang! ¡No, no, no! ¡Tú también, desgraciado! ¡Por qué sigues vivo! ¡Adiós! ¡Ahora me ves! ¡Ahora no! ¡No dejes que se tome eso! ¡No! ¡Es mío! ¡Mátelo, mate! ¡No sabes dónde estoy, desgraciada! ¡Ay, difícil a tus ojos! ¡Es aquí! ¡Macracias, me sigo! ¡Casito le atrecibamos ahí! ¡No! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Está loca! ¡Confirmo! ¡Ay, frijolitos! ¡Muere, muere! ¡No! ¡No puedo! Creo que va a ser un duelo limpio ahora ¡Madre, madre! ¡Uno versus! ¡Ay, no! ¡Ya está, ya ganó el otro! ¡No! ¡Es que esté limpio! ¡Dijo del olipio! ¡Sí! ¡Es que tengo limpio la cola! ¡A huevo, un bate! ¡No, sí, chavales! ¡Mi boomerang! ¡No importa el bate! ¡No importa el bate! ¡Ahí tienes el bate! ¡Me están patando! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡El bate se cayó! ¡Rencorosa! ¡Se fue y se tiró al bajo! ¡Maldito boomerang, hermano! ¡Relájate, chica! ¡Relájate, por favor! ¡Viva, un bumbum! ¡Vete por acá! ¡Oh, las salchichas! ¡Ah, llévatelos! ¡Ya! ¡Las salchichas! ¡Dios mío! ¡Déjame hacer algo! ¡Maldita! ¡Puérate, perro! ¡Maldito macracio! ¡Ah, agarró el codo! ¡Puérate! ¡Tengo las salchichas! ¡Puérate, mi galita, eh! ¡No! ¡No te vas a morir primero! ¡Tú te vas a morir primero! ¡Pues mátame, perro! ¡Mátame! ¡Ahí tienes! ¡No, eso no es suficiente! ¡Ay, no! ¡La esquivo, la esquivo! ¡Aperma, agarró la pala! ¡No, me caí! ¡Y mis salchichitas también! ¡Palas que sean! ¡Ah! ¡No voy a trabajar! ¡No! ¡Iba a tirar al Dani! ¡A la madre! ¡Maldita, salse! ¡Amigo, se murió un silvio! ¡Eh, aquí estoy! ¡He muerto! ¡De hecho, nadie ha muerto! ¡Me sorprende, eh! ¡Llevamos ya un rato! ¡Sáquese! ¡El mate es mío! ¡Te dije que el mate es mío! ¡Maldito envidioso! ¡Eh, je, je! ¡No estoy, no estoy, no estoy, nadie va a ganar! ¡No, no! ¡Qué es mío, se mío, se mío, se mío! ¡No! ¡No puede ser! ¿Chilvio cuál? ¡Estoy bien tieso, güey! ¡Ahí está, Pacel! ¿Qué le pasa al otro? ¡Eso! ¡Tómalo, tómalo! ¡Tómalo, perro! ¡No, no, no! ¡Sí, perroga, 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 no! ¡Eh, Pacel, espérate, Pacel, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¡Estoy meditando! Cuéntame, ¿qué estás viendo, Cardal? ¿Te has recordado todos nuestros tiempos en YouTube? ¡Sí, sí! ¡Mira ahí todos esos videos que hemos hecho! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey, espérate! ¡Y yo lo salvo! ¡No te vayas, Pacel! ¡Me estaba haciendo este tonto! ¡La loca! ¡No te vayas, Pacel, por favor! ¡No, no te vayas, Pacel! ¡No, déjame loca! ¡Ardo, temprano, le tengo que dar a uno! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡No ves que estoy trabajando! ¡No les estaba haciendo nada! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! El Dani está triste, deja ver con él. ¿Qué pasó, guerrero dragón? ¿Qué opinas? Al final del día, los últimos guerreros son buenos... ¡Ah, hermano! ¿Por qué me mataron? ¡Me metieron el guerrero y el dragón! ¡Ay, no! ¡Me metieron el dragón, hermano! ¡Ahora sí gané! ¡A huevo! ¡Ah, gatito kawaii! ¡Ay, vale, creí que se salvaba ese güey! ¡Bae Blade! ¡Adiós, sí! ¡Ya gané! ¿Por qué te vas a ganar en esa parada? ¡Ah, huevito con ketchup! Ven aquí, ven aquí, ven aquí por tirar mi boomerang. Bueno, chicos, ya estoy acostumbrado. ¡Ya estoy agresivo! ¡Ah! ¡Háblale a la cámara! ¡Háblale a la cámara! ¡Háblale a la cámara! ¡No, se ve en mi colita! ¡Ay, los dientes del pancrasio! ¡Chavales, cita rota! ¡Estoy preparado para agarrar mi bate! ¡Déjame! ¡Ale, que eche de mí, rota, cita, onda! ¡Ale, que eche de mí! ¡Yo tenía mi bate! ¡Ale, que eche de mí! ¡Suéltale, salí, salí! ¡No! ¡Me niego, me rehuso! ¡Hay un invisible ahí! ¡Me está agarrando! ¿Un invisible? ¡Me está agarrando! ¡What the fuck! Me pateaste a Linda y me noqueó Linda con su cadáver. ¿What the fuck? Oye, ¿qué es esta cosa que está aquí? Espérense, espérense, espérense. ¿Qué es eso que está aquí tirado? No, ¿eso que está aquí tirado? ¿Esta tapita o qué es esa cosa? No sé qué sea. Ah, es el tapón de la lata que me tomaba antes. ¿Tapón de la lata? ¡Pancracio, Pancracio! ¡Pancracio, Pancracio, Pancracio! ¡Pancracio, Pancracio! Espérate, espérate. Ah, acá hay otro. ¡Oh, aquí se lo metí! ¡Ay, al palani! ¡Chico, por favor, ayúdenme! ¡Vaba yo antes! ¡Qué asco! ¡No estoy disfrutando, no! ¡Pancracio, Pancracio! ¡Pancracio sigue a vivo! ¿What the fuck? ¿A dónde vas, Pancracio? ¡Sí, déjame! ¡Yo me como flageo! ¡Adiós! ¡Pobrecito, le truñé el cuello! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Cámate, no! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Yo puedo! ¡No, yo confío! ¡Él confío en mí, hermano! ¡No! ¡Guerrero, choncholú! ¡Eh! ¿Quién quiere otra? ¿Quién quiere otro de estos? ¡Ah! ¡Guerrero, ching! ¡El guerrero de la mañana se murió! ¿Por qué Linda está acostada ahí? ¿Está dormida? ¡Mira, qué desgraciado! ¡Ey! ¡Ya! ¡Voy a cotizar la seguridad social! ¡Adiós, Linda! ¡Que te vaya bien! ¡Ay, se salvó! ¡Emporran! ¡Dale, Pancracio, dale! ¡Ahora sí! ¿Quién quiere unos huevitos? ¡Uy! Bueno, me mató Yo ya me morí Yo también Bueno, creo que ganó Permon ¡Fuera, Permon! ¡No creo, no creo, no creo! Creo que ganó Permon ¡No! No olvides lo que no ganó a Dani ¡Ay, por fin ni Boomerangcito! ¡Ahí vas, maldita loca! ¡Por qué siempre está loca! ¡No le gusta que sea feliz! ¡Déjala! ¡Sépárenos! ¡Está dormida! Voy a bajar a ese perro de ahí antes de que se quede de FK ¡Adiós, tómala, 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 tómala! ¡Ala! ¡Oh, otra vez me quitaron los lentes! ¿Qué pasó? ¡Ay! Estoy durmiendo ¡Se quedó con la boca abierta! Ahora sí viene el poder de mi Boomerang ¡Adiós! ¡Mueran! ¡Ahora sí el poder del Boomerang! ¡Mueren, Pancrasi! ¡No, mi Boomerang! ¡Ya! ¡Ay, perdón! ¡Me di un centón! ¡Ay, el martillo! ¡No, amigo! ¡Martillazo! ¿No, tampoco sobrevivió? Quédatelo, quédatelo, güey Era broma, es mío ¡Hola, caralito! ¡Hola, caralito! ¿Por qué tan agresiva? ¡Alguien ponga la cadena! ¡Allá voy! ¡No, el martillazo! ¡Pancrasi ya se cayó igual! ¡No, Pancrasi está arriba! ¡Pancrasi debe estar arriba! ¡Sí, se trecó! ¡Pura madre! ¡No! ¡No, los tengo, los tengo! ¡No, no te pongo! ¡No! Creo que Pancrasi se fue esta vez, ¿eh? Porque estoy muerto ¡Ahora me ves! ¡Ahora no! ¡Ay, si te caja! ¡Adiós, papá! ¡No, no lo puedo tirar! ¡No, mames! ¡Me rompí el cuello cuando caí, güey! Y yo solo quería ser feliz Otra vez quedan los puros mensos ¡Los puros! ¡Mira! Se tropezaron con la misma banana Uy, creo que ya va a acabar la partida, ¿eh? Están llenos de gas ¡Queda 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos! Cuando quieran, ¿eh? Cuando quieran ¡Se tropezó! ¡Sí ganó el Dali! ¡Ya murieron! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la madre, what the fuck! ¡Ay, ay, no! ¡Sáquate! ¡Ven por acá, nena! ¡Ven por acá, nena! ¡Ven por acá, nena! ¡No! ¡Nadie puede meter eso! ¡Solo yo! ¡Au! ¡Está operando! ¡Está operando! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¿Cómo? ¡Para que si te vea hasta arriba! ¡What the fuck! ¡No! ¡Pero, te la he vuelto! ¡Ah, es verdad! ¡Gracias! ¡Bueno, se fue el blanco! ¡Ay! ¡Es reto negro! ¡Se tropezó! ¡Sáquate! 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 ¡Espera aquí, entonces! ¡Yo voy a morir! ¡Bueno! ¡Ya se murió, por lo que veo! ¡Vamos a morir! ¡Yo me he muerto! ¡Aquí me he muerto! ¡A huevos! ¡Tiene una partida de ganar! ¿Alguien quiere unos huevitos? ¡Al gusto! ¡Ay, ay, ay! ¿A cuál gusto? ¡Pues al tuyo! ¡No! ¡Aquí te se desgració! ¡Sáquate! ¡Por grosero! ¡Por querer matarme! ¡Por querer matarme! ¡Puadruple hijo de fruta! ¡Puadruple hijo de fruta! ¡Puadruple hijo de fruta! ¡No le estoy ayudando! ¡Estoy disparando a la cara! ¡Me largo, mami! ¡Ay, mamacita santa! ¡Pero me diste a mí! ¡Vamos a matar a Permon todos, hermano! ¡El maldito entromentido! ¡Entromentido! ¡Tú también! ¡Ay, era broma! ¡Cómo suelto esto! ¡Férate! ¡El Dani está arriba! ¡Disparale al Dani! ¡Si te alejas mucho creo que le puedes dar! ¡La grulla! ¡Mátalo! ¡A la parra, la parra! ¡Rájate, rájate, rájate! ¡Lájate, rájate! ¡Ahí están! ¡Au! ¡Pakracio, dale el de los huevos! ¡Dale el de los huevos, Pakracio! ¡No, Pakracio, no te va a matar a ti! ¡Somos equipo, ¿verdad? ¡Pakracio, el de los huevos me está tocando! ¡Voy a loquiar a este huevo! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, hay gas! ¡Hay gas! ¡No! ¡Con la F, con la F, Pakra! ¡Con la F, todo! ¡Suelta mi sartén! ¡La F, impúlsala, la F! ¡Gracios! ¡Ay, chay, 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 chay! ¿A dónde va, papito? ¿A dónde va, papito? ¡Ayuda, me secuestran! ¡Me secuestran! ¡Ayuda, papacracio! ¡Nuestro hijo no lo recuerda! ¡Calladito, calladito, papi! ¡Calladito, papi! ¡Ay, por fin! ¡Me pongo la quijada, hermano! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Pero si yo está! ¡Esa piedra es mía, tío! ¡Déjala! ¡No, tía! ¡Yo solo quería ayudarte! ¡Mockeado! ¡Por rata! ¡Eh, morí! ¡Gas, el gas, el gas! ¿Ganó? ¡A huevo, sácate, te odio! ¡Vámonos! Ya me alcancé de estar aquí arriba ¡Pues baja, baja con los pobres! ¡Casi me sacaron! Aquí estoy, aquí estoy ¡Ya llegué! ¡Hola! Y al doble se lo llaman los aliens ¡Están rapando! ¡Última partida de todas las partidas que vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Hola, madre! ¡Me han dado una volando! Sigo, sigo rencoroso por mi boomerang ¡No manches! Pero, pero... Pero si éramos, Tim ¡Éramos, éramos! ¡Pero ya no! ¡What the fuck! ¡Uy, pancracio! ¡Pancracio, es como la escena el rey león! ¡Espera, te voy a salvar! ¡Mufasa, te odio! ¡Has caído! ¡Es un imbécil, el verbo! ¡Qué sonrador! ¡A la madre! ¡Yo nunca te maté! ¡Pancracio, suéltame! ¡Ahí están tus lentes! Me da igual Aquí estoy bien, aquí estoy bien Aquí estamos bien No, no golpes, no golpes, pancracio Hagamos un pacto de paz Hay que esperar a que sus mamados se mueran solos Miran, ya va uno Ahí va uno Vale, y ahí van los otros dos Que están por allá al fondo ¿Escuchas ese sonido? Gatito kawaii ¿Cuál? ¿El de los latigazos? ¡Sí! ¡Se está rompiendo! ¡Pancracio! Pase lo que pase Yo siempre te amé ¡Uy, un boomerang! ¡Boomerang! 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 ¡Sí, Dios! ¡Boomerang! ¡Amigo, a la cabeza del pancrac! Creo que deberíamos agarrar En cualquier momento algo va a pasar Hermano, estamos todos con mi abuelita Todos bien tie... Ok, pase lo que pase Siempre todo día perbol Creo que puedo subir, ¿eh? ¡Está caído arriba, arriba, perbol! Aquí estoy bien Aquí estoy bien ¡Está volé el perbol! ¡Está volé el perbol! Estoy bien posicionadito, güey ¡Ahora va! ¡Adiós! ¡Qué imbécil! Yo no te hice nada, pancracio Fue el boomerang ¿Hay boomerang? Ah, no, no hay boomerang Entonces me espero Trato, trato Sí, sí ¡Ay, qué pedo se murieron esos güeyes! Me matamos ya Agresiva, que venía hacia mí ¡Suéltame, pancracio! ¡Que te vas a electrocutar más! ¡Me voy a acercar a este desgraciado! ¡Agarra esto, sí! ¡Quiero disparar! ¡Mátalo! ¿Pero por qué quieres golpearme? ¡Yo nunca te he matado, linda! ¡No, nunca, nunca! ¡Déjame, déjame! ¡Ay, pancracio! ¡Creí que me amabas! Sí, 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 perdón, era... ¡Ves, pancracio por confiar en algún alma mala! De ventras, ¿qué hacemos, chicos? Se lo estoy pasando raro ¡Alapante! ¡Se el vio, por favor! ¡No! ¡Me quiere pegar! ¡El puente jamás se revantará en mi guardia! ¡Drama, ya se reventó una vez! ¡Ya se ha oponido, se ha oponido, se ha oponido! ¡Ay, pancracio, se murió! ¡A la madre! ¡Ahora sí morí! ¡Adiós, chavales! ¡Sí! ¡La manta ganó! ¡Lo hice! ¡Mis frijolitos! ¡Ay, cabrón! Gracias, por el Dani ¡Ya se lo llevaron al más allá! ¡La manta me va a su hermano! ¡A tal vez te viste con la manta! Bueno Esta lucha... ¡Estoy pasando! ¡Pero qué tramposa! ¡Me agarró desprevenido! ¡Tocí de batallas del anime! ¡Ay, ay! ¡Era roba! ¡Sí, tía! Bueno ¡No el pez! Ok, el puente comenzó roto con mi cub... ¡Buberak! ¡No, se trae! ¡Se trae, se trae! ¡No, mi boomerak, maldito! ¡Dani, no te la perdonaré nunca! ¡No, vamos a las dos semanas! ¡No, es asco! Lo lamento, Pancracio, lo lamento ¡Posito, Pancra! Bueno, fallamos ¡What the fuck! ¡Ninguno le dio! El Dani, el Pancracio puso una florecita Pero la banana no noquea ¡Una banana! Es que es muy caro No me alcanza pa' nada ¡Oh, ahí viene! ¡Ah, no sé! ¡Ay, si no loquea! Siempre confía en ti, princesa Gracias ¡Es un crack, carajo! ¡Ready! ¡Es Pancracio! ¿Pero qué te pasa? No, perdón Se me fue, es un músculo Una reacción ¡Es la memoria muscular, papi! ¡Maldito, permon asqueroso! ¡Ay, me noquí solito! ¡Quiero la quiera! ¡Quiero que me toquen! ¡Ya me da miedo! ¡Dale, dale, dale! ¡No quieres el tiro! ¡No! ¡Principe! ¡Ah! ¡Sigue viva! Seguía ¡Estáte, viejo! La conocían Le decían ¡Deja a mi bebé! Adiós, desgraciado Como Mulan ¡Ay, Mulan ojo! ¡No, no! Y gana Dani ¡Ay, yo pey primero! ¡Ah, no! ¡Salchichas! ¡Echo! ¡No, no! ¡La solté, la solté, la solté, la solté! ¡Me muere! ¡Cuándo me hagas el perro! ¡Me hizo emoción! ¡Ah, mi hígado! ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡No me hagas mi intención! ¡Ay, cabrón! ¿What the fuck? ¡Me lo mereces! ¡Es un blanda traigar, eh! Orfe, ¿me quisiste lanzar, güey? Vamos a estar con esto en la próxima ronda ¡Ay, se está rompiendo! ¡Se está rompiendo! ¿Dónde vas a iniciar? ¡No manches! ¡Aléjese ese loco! ¡Adiós! ¡Adiós, Dani! ¡No hiciste nada! ¡Me pongo el puente, el del raciador! ¡Déjame pa! ¡Ah, gracias! ¡Le di un besito! ¡Adiós! ¡Se le cayó! ¡La poción! ¡Y qué ven! ¡Ah, bueno! ¡A la perro! ¡Pero ¿por qué me pegas? ¡No me he estado aquí! ¡Aquí en peligro tenemos que agarrarnos! ¡Bueno! ¡Dios, hermano! ¿Estoy a una de ganar o a dos? ¡A dos! ¡A una, a una! ¡Ay, perdón, Pacrecio! ¡Ay, no! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, se está abriendo mucho aquí el puente! ¡No! ¡A la pierna, a la pierna, a la pierna la banda! ¡No! ¡No se despertó! ¡No, no, no! ¡Nos van a acuerlar a todos! ¡Nos van a acuerlar a todos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sólo veo noqueo tras noqueo, hermano! ¡Y ya! ¡Relájate! ¡Deja mi team! ¡Vamos, banda! ¡Tenemos que ganar! ¿Cuál team asqueroso? ¡No hay teams! ¡Exacto! ¡Pancracio y yo somos enemigos! ¡Más a la Silvia! ¡Hasta el odio! ¡Qué le... ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡No sé ni cómo salí volando! ¡No sé! ¡Vete para acá, malito viejo! ¡Aquí dos contra mí! ¡Ayuda! ¡No, bueno, nada! ¡Ojito! 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 ¿Quién gane esa? ¡Si gana, Pancracio! ¡La ronda sigue! ¡Si gana, Alita se termina! ¡No! ¡Dale, Panta! ¡Muere! ¡Muere! ¡No puedes, Pancracio! ¡Riches gana! ¡Agarra a mi Chase! ¡No puedes, Pancracio! ¡No! ¡La Panta ganó! ¡Siempre confía en ella! ¡Sierta! Ya tocaba ceder mi corona. Es que me aburrí de estar allá arriba. ¡Pancracio! ¡Ay, mi amigo! ¡Cállate! ¡Pállate para allá! ¡Y tú, Pancracio me decepcionaste al final! ¡Me decepcionaste también! ¡Tú vete, güey! ¡Ay, Pancracio me agarra! ¡Tú me estás agarrando la chichi! ¡Ay, y tú a mí! ¡Y la Panta le pegó al Pancracio! ¡Sí! ¡Está enojada! ¡Ah, sí! ¡Así! ¡Viene que te like! ¡Vai! ¡Lo samos! ¡Vai! ¡Mua! 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 ¡Mua!